Cejas desde cero Hola, hola, yo soy Claume Locotón Les doy la bienvenida de nuevo a este video Bueno, al canal Si estás aquí por primera vez, te animo a que te suscribas Hay video cada semana Así que seguro que te van a encantar Hoy quiero compartir con ustedes La forma en la que hago mis cejas De una manera más light No como tan evento Sino más rápido, más fresquito Pero que como pueden ver Se ven súper bonitas Y como pueden ver, no se ven en un acabado Súper postizo Súper marcado Sino que se ven como Bastante naturalitas O más naturalitas de lo que otras veces me las hago A mi me gustan de las dos formas Un poquito naturalitas Y también, dependiendo de la ocasión Como un poco más marcadas Entonces bueno, espero que les guste el video Espero que se animen A regalarme un like A dejarme un comentario Para saber su opinión Como les gustan a ustedes las cejas Y no se pierdan este video Que está buenísimo Lo primero que hago Es delimitar La zona que voy a maquillar Y luego empiezo a rellenar Como de esta parte Hacia atrás Sin hacer mucho esfuerzo Porque realmente Quiero que sean unas cejas Naturales Como que parezca que no Les puse tanto maquillar Y ahora Lo que voy a hacer Es cepillar un poco Como si las estuviera peinando Pero realmente lo que quiero Es que el mismo cepillo Me ayude A dar el efecto Como de Ralladito O Bellitos adentro Delimitamos Por todo el borde De la ceja Y rellenamos Esto me ayuda también A difuminar Un poco Es una cucharada De la ceja Tú M M M M Y M